Chichichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de María Becerra, Fit, Tiago PZK, Cázame. Como bien sabéis, es un tema que ha venido acompañado de tráiler, ¿vale? Es decir, hace dos días o así dejaron entrever ahí un tráiler que, bueno, salía Tiago pilotando una avioneta, tenía un accidente y como que se estrellaba en una jungla y aparecía María Becerra así como caracterizada de indígena y dejaban entrever lo que venía a ser la historia. Ahora bien, a pesar de eso, creo que ha sido un tema en plan, no es que no le hayan hecho promo al tema, que sí, pero es que, o sea, María Becerra está a un nivel de lanzar música que no es ni medio normal. O sea, hace nada tema con J Balvin, tema con Kea, tema con Tini. O sea, va a un ritmo que no es ni medio normal. Y Tiago más de lo mismo. O sea, resumiendo ahora mismo, creo que os diría que vamos a reaccionar al tema de los dos artistas revelaciones de este año. Es decir, obviamente ya llevan como un par de añitos haciendo música, ¿no? Pero digamos que teníamos a Tiago y a María Becerra, ¿no? Sacando una cancioncita, tal, pum. Y de golpe han hecho, o sea, han puesto la quinta los dos y han ido pum. O sea, en mi caso personalmente, los dos artistas están en mi top 3 de artistas argentinos. Tiago como representante masculino y María Becerra como femenino. Pero es que van escopeteados a una velocidad hacia arriba que no es ni medio normal. O sea, tienen una media a nivel de actividad, de sacar temas y de calidad que es una locura. O sea, que de manera objetiva os diría que apreciarais eso porque os puede gustar más o menos la música que hacen. Pero creo que hay que admirar que están trabajando muy duro y están subiendo muy, muy rápido. Ya sabéis que Tiago me flipa, ¿no? Pero en el caso de María Becerra, que también me gusta bastante, quiero resaltar que ha colaborado con J Balvin. Es decir, no tiene ni una trayectoria de más de 2-3 años a nivel sólido. Es decir, sé que viene haciendo música desde hace tiempo. Pero digamos que ha empezado a resaltar como este año o el pasado. Y ya tiene un puto temazo con J Balvin. O sea, es que no es ni medio normal. Así que antes de empezar, nada. Un aplauso para estas dos bestias. Y sin más dilación ya vamos a reaccionar al tema de Cázame de María Becerra, Fit, Tiago, PZK. Let's go. A ver qué nos encontramos. Yo creo que lento no va a ser. Por la temática del vídeo y tal. Era un rollo tropical o así bailable. Muy guay la caracterización, ¿eh? Se fue a la chingada, papá. Qué ojos. O sea, sé que tiene los ojos bonitos. Pero aquí lleva lentillas. Lleva uno de cada color. Quiero que hoy sienta la presión. Quiero entregarte mi corazón. Ven, cásame. Acariciame. Yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame. Acórralame. Que tú bien sabes qué rico nos vamos a volver. Ven, cásame. Acariciame. Yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame. Acórralame. Rescátame. Vale. Cosas. Tiene un rollo muy comercial el tema. O sea, no es un rollo tan cantadito, tan arambí tal. O sea, creo que es un tema más de discoteca, más comercial de radio. Con lo cual, no es tanto mi rollo, pero te incita a mover bestia. O sea, creo que el estribillo es catchy as fuck. Es el típico tema que de primeras igual no conecto tanto. Pero mañana estoy en la ducha cantando. Ven, cásame. By the way, no me enrollo a Pray for Tiago, que está aquí colgado. O sea, es un poco meme la escena. Vamos a ver cómo transcurre. Pero está aquí colgado de la huevada en el árbol. Y espero que no se cante su cacho aquí porque será bastante meme. No te voy a tomar en serio. No puede ser. No puede ser que se cante el cacho colgado del árbol, por favor. O sea, va a perder toda la puta credibilidad. Solo anímate. Tu animal y el primate. Baby, a la cama. Mátame, mátame. Hasta que hagamos que el tiempo se pare. Cásame y devórame. Deja de mirarme tanto. Es que yo te miro... Es muy bueno, Tiago. O sea, es que solo le falta que venga a España y cante flamenco y también lo borde. O sea, ¿hay algo que haga mal este chaval? O sea, ¿hay algún registro que esté por descubrirse o por existir que no le salga bien a Tiago? O sea, es que me sabe mal fanearlo tanto, pero es que tío, o sea, lo hace todo bien. O sea, se tira un pedo y hace una armonía. Me cago en Dios. Y vuelvo a decir lo mismo, el tema no es tanto mi rollo, pero a ver, sé valorar un tema objetivamente. Y aquí la parte que está haciendo Tiago, ¿no? Que es como la parte down del tema, que va un poco para abajo, ¿no? O sea, María Becerra está haciendo el high, la parte como alegre, la que rompe y se va para arriba. Y Tiago tiene esa parte como más calmadita, pero en todo momento lo vemos metiendo flows que se acomodan muy bien a su parte, jugando con la voz, haciendo pequeños giros, los coros son muy buenos. Muy bien, tío. O sea, es que... O sea, es que... Dime si tú quieres que baje y luego dice que te bese por encima del encaje. O sea, María... Tengo las ventanas cerradas y me está entrando calor, mujer. A control ese, por favor. La estoy delirando un poco porque es bastante tarde aquí, pero fuera coñas. O sea, a nivel de tema, muy bien. Pero aparte, a nivel de coreografía, los dos, cuidado, ¿eh? O sea, María Becerra ya sé que sabe bailar, pero Tiago se marca ahí unos moves, ¿no? De Rao Alejandro, que cuidado. Y la fotografía del videoclip me está molando mucho, pero cuando termine la reacción hablamos un poco más en profundidad. Convertirme en tu presa. Mi flow es pesado, ven, te muestro lo que pesa. No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza. Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan. Tú me miras y no puedo más. Hace que yo saque todo mi instinto animal. Tú me miras, no sé qué pensar. Si me dejas libre, si me vas a devorar. Quiero que hoy sienta la presión. Muy guapo este plano, me mola, me mola mucho. A ver, en general está muy cuidada la estética, pero hay planos muy buenos, la verdad. Muy guapos los coros, que los sube y en conjunto suena muy bien, fijaros. Esos son los coros y la parte más baja que Son detalles, pero creo que ayudan y aportan mucho. ¿Termina? Sí. Vale, este plano, este plano, ok, te lo compro, ¿vale? Pero tú no me puedes tirar una puta letra de te voy a pillar por banda y te voy a enseñar lo que es bueno, te voy a dar mandanguita y estar colgado así en el árbol y diciendo eso, tío. O sea, no puedes hacer eso. O sea, sabes que voy contigo a muerte y que tienes el camino a ser el número uno ya hecho prácticamente, pero eso, a nivel de audiovisual, me chirría. O sea, a mí me viene el director y me dice, tienes que hacer esto, tienes que subirte al árbol y quedarte colgado y interpretar la canción y yo me niego, me niego, porque eso en el vídeo falla. Creo que el vídeo es muy bueno, está muy cuidado a nivel de estética, a nivel de coreografía, a nivel de caracterización, ¿no? Y meter un plano o un momento como este que roza el meme, se ve como un poco ridícula la escena, sinceramente. O sea, con todo el respeto del mundo, pero se ve un poco ridícula. Y creo que a nivel de vídeo eso es lo único que me ha chirriado. A nivel de vídeo en general, muy guapo. Creo que es como una versión modernizada de, podría ser como Pocahontas o Avatar, un rollo así, ¿no? De que viene una persona de una civilización así moderna, ¿no? Y da con una indígena, se enamoran, tal, y ahí hay como una historia de amor o de interés mutuo, ¿no? Por así decirlo. Pero en general eso, o sea, creo que es un tema mucho más mainstream o más de radio. Si os fijáis, tiene la típica fórmula de repetir mucho el estribillo, el estribillo es muy pegadizo. Y me funciona muchísimo y lo respeto, pero el tema está pensado para lo que está pensado. Para sonar en radios, para que se te pegue, para bailarlo y demás. Y es lo que os digo siempre, creo que tiene que haber temas de todo, ¿no? No todo puede ser tranquilito o no todo puede ser pop o no todo puede ser reggaetón. Tiene que haber variedad. Así que creo que el tema cumple su función y que los dos artistas ejecutan sus partes muy, muy, muy bien. Básicamente, Tiago, la parte de downlace de puta madre. Y lo mismo con María Becerra. Le toca la parte alta, se marca un estribillazo que se pega. O sea, a mitad de canción yo ya me sabía el estribillo y te incita mucho a moverte. Y ambas partes, ¿no? Tanto de María como de Tiago, están ejecutadas a nivel vocal muy bien, suenan muy bien. Son dos artistas que tienen un nivel vocal por encima de la media y eso se nota porque luce. O sea, lo saben y lo hacen lucir. Y a nivel de beat, a nivel de producción, me ha molado mucho. Creo que Big One... A ver, no me atrevería a decirte que es un rollo dancehall, pero me suena bastante dancehall. O sea, tiene como toques a nivel instrumental que recuerdan bastante al dancehall, ¿no? Ese rollo más como jamaicano, de tropical, de selva, ¿no? No quiero decir que sea un beat exclusivamente de dancehall, pero sí que tiene ciertos matices que me recuerdan a eso. Y de hecho, os digo más. Este tema, si fuera de María Becerra en solitario, yo veo claramente, claramente, claramente un remix con Bad Gyal. Es un poco locura, ¿no? Así a simple vista. Pero una de las cosas que creo que hace que suene como más mainstream aún es que María Becerra tiene muy buena voz. Entonces, es como la típica chica con muy buena voz que le hacen cantar así un tema pegadizo. Pero ahora poneros en la tesitura de Pillar a Bad Gyal, que no tiene tan buena voz, ¿no? Tiene otras cualidades. Pero si pillamos su voz así con el autotune, ¿no? Que suene como más underground y estas mismas melodías y tal, el tema sería otra cosa. Funcionaría igual, pero tendría otros puntos fuertes. De hecho, el tema, a rasgos generales, me da vibras parecidas al último tema de Bad Gyal, el de 44. El... No son iguales. Ni parecidos, ¿no? Pero es ese tipo de música que si modificas 3-4 cosas, puedes convertirlo como en un tema mucho más de dancehall, por así decirlo. Ya sabéis que no me mola mucho de hablar estilos, pero juraría que estoy en lo cierto. Así que nada, hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincera y honesta posible. Espero que os haya gustado. A vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.